Fuerza Salai No sé qué me ha pasado, no sé qué tengo yo Estoy enamorado, estoy loco de amor No sé qué me ha pasado, no sé qué tengo yo Estoy enamorado, estoy loco de amor Yo quiero tenerte, amarte, besarte Mi vida desvanece si no estás a mi lado Yo quiero tenerte, amarte, besarte Mi vida desvanece si no estás a mi lado No sé qué me ha pasado, no sé qué tengo yo Estoy enamorado, estoy loco de amor No sé qué me ha pasado, no sé qué tengo yo Estoy enamorado, estoy loco de amor Yo quiero tenerte, amarte, besarte Mi vida desvanece si no estás a mi lado Yo quiero tenerte, amarte, besarte Mi vida desvanece si no estás a mi lado Yo quiero tenerte, amarte, besarte Mi vida desvanece si no estás a mi lado Yo quiero tenerte, amarte, besarte Mi vida desvanece si no estás a mi lado Yo quiero tenerte, amarte, besarte Mi vida desvanece si no estás a mi lado Yo quiero tenerte, amarte, besarte Mi vida desvanece si no estás a mi lado Mi vida desvanece si no estás a mi lado Yo quiero tenerte, amarte, besarte Mi vida desvanece mi vida desvanece si no estás a mi lado Sonido de你, amarte, besarte Gracias.